PC Noticias, comienza tu día con la información más relevante, nuestras noticias, aquí inicia PC Noticias. PC Noticias, comienza tu día con la información más relevante, nuestras noticias, aquí en día. PC Noticias, comienza tu día con la información más relevante, nuestras noticias, aquí en día. Señoras y señores, muy buenas noches tengan todos ustedes, yo soy Víctor Cabrera y le agradezco el favor de su atención por conectarse en este horario tan usual, inusual para nuestras noticias por la noche. Bien, pues hoy Puebla está cerrando un capítulo electoral muy importante y vamos a aclarar algunas dudas, vamos a explicarlo como es el estilo de la casa, con peras y manzanas, para que usted no se deje llevar por rumores, dudas, chismes o alguna otra cosa. Mire usted, primero que nada, como usted sabrá, en este país se juntaron todas las elecciones y en un mismo tiempo y en un mismo año tuvimos elecciones locales, federales y presidenciales. Todos los estados cerraron sus procesos electorales menos Puebla. Puebla se quedó precisamente en este atorón, durante el cual Marta Arica Alonso se quedó con la categoría, categoría legal de gobernadora electa. Sin embargo, Luis Miguel Barbosa habría de impugnar la elección a nivel estatal. Hoy día, hoy día el Tribunal Estatal Electoral Puebla generó un fallo. Los tres magistrados, de manera unánime, validaron, validaron primero que nada la elección. ¿Por qué la validaron? Vamos a escuchar la sentencia de estos magistrados y se lo regreso a explicar con peras y manzanas. Se confirma la declaración de validez de la elección y la elegibilidad de la candidata que obtuvo la mayoría de votos, así como la entrega de la constancia respectiva a la ciudadana Marta Arica Alonso Hidalgo. ¿Por qué la validaron? ¿Por qué la validaron? Bien, pues esa fue la sentencia que presentaron el fallo del Tribunal Electoral del Estado del Puebla, el TEP. Más tarde le voy a contar una anécdota sobre esto, pero lo que es importante es que lo que hace el Tribunal Electoral del Estado de Puebla es validar la elección. Esto después de haber pasado por un recuento voto por voto, casilla por casilla. En la sesión de hoy, que inició a las 5 de la tarde, el Tribunal Electoral del Estado de Puebla dio un dato muy importante, y no lo pierda porque este dato es muy, muy importante y trascendente. Fueron 59 casillas, 59 casillas las que se anularon por haber presentado irregularidades indefendibles, 59 casillas. El punto importante es que estas 59 casillas no representan más allá del 20%. Si a ustedes le han dicho que hay miles de irregularidades, miles de boletas, miles de urnas, no es cierto. Al menos no va a decir de la autoridad. Y cuando digo de la autoridad me refiero tanto al Tribunal Federal como al Estatal. ¿Por qué? Porque el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ordenó, ante las impugnaciones, ordenó el recuento voto por voto, casilla por casilla. Y ese recuento lo hicieron representantes de los partidos políticos y magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Digamos, la autoridad federal regresa, regresa el recuento a el Tribunal Estatal. Y el Tribunal Estatal, el de Puebla, determina validar la elección toda vez que las irregularidades que sí existieron no representaron más allá del 20%, solo 59 casillas. Y se anularon votos para todos los partidos, no solo para uno o solo para otro, para todos los partidos y los contendientes. El segundo acto que presenta hoy el Tribunal Estatal Electoral del Estado de Puebla es que ratifica la validez de la constancia de mayoría que ya le había sido entregada a Marta Erika Alonso como gobernadora electa del Estado de Puebla. Luego entonces, en este momento, Marta Erika Alonso es oficialmente la gobernadora electa del Estado de Puebla. Ahí no hay error, ahí no hay falla, no hay duda, no hay discusión. Le voy a explicar dónde andan las dudas de algunas personas que en redes nos comentan. No, lo que pasa es que el proceso todavía no termina, etcétera, etcétera. Ahora, no señores, no. Hoy terminó el proceso electoral del Estado de Puebla y se ratificó a Marta Erika Alonso como gobernadora electa. No hay más, no hay menos. Vamos a ver este video que dirige Marta Erika Alonso de los poblanos y más adelante veremos más información. Tendremos también el video de la opinión del señor Luis Miguel Barbosa. No se vaya. Venga, video. Amigas y amigos, me dirijo a ustedes para comunicarles que hace unos momentos el Tribunal Electoral del Estado de Puebla ratificó nuestro triunfo. Celebro que haya concluido el proceso electoral y que se den a conocer los resultados definitivos de la elección en donde se confirma, una vez más, la voluntad de los poblanos emitida el pasado primero de julio. Quiero manifestar mi respeto y reconocimiento a las autoridades electorales, locales y federales por garantizar los principios de certeza, legalidad e imparcialidad durante este proceso electoral. En democracia, los votos se cuentan y la voluntad ciudadana se respeta. En Puebla, tuvimos una elección histórica que alcanzó casi el 68% de participación en donde más de 3 millones de poblanos con una profunda vocación cívica se expresaron en las urnas. Al ser ratificado el triunfo, hago un llamado a los distintos actores políticos al diálogo y a dejar atrás las diferencias partidistas. De igual forma, reitero mi compromiso con el presidente electo de México y con los distintos poderes de gobierno para trabajar en conjunto por el desarrollo de nuestro país y Estado. Puebla necesita de todos. Es tiempo de trabajar incansablemente para devolverle la seguridad a las familias poblanas. A partir del 14 de diciembre, como gobernadora constitucional, trabajaré por ti, por tus hijos, por las familias poblanas. Encabezaré un gobierno cercano a la gente, con medidas importantes de austeridad, en donde la prioridad sea tu tranquilidad. Gracias por tu confianza y apoyo. Trabajemos juntos por una Puebla con igualdad para todos. Bien, pues esas son las palabras de Marta Elika Alonso, gobernadora electa del Estado de Puebla. Ahora bien, ¿por qué algunas personas dicen que esto no se acaba hasta que se acaba? ¿Cómo se acaba? Como dice la senadora priista Nancy de la Sierra, de Morena, ¿no? Es priista pero es de Morena. Nancy de la Sierra. ¿Esto no se acaba hasta que se acaba? ¿O por qué J. Cole, en el video siguiente, dice que la legalidad no es legal, ¿no? ¿Y por qué dice el señor Barbosa que va a impugnar y que ya tiene lista la impugnación? De hecho, Luis Miguel Barbosa desde la semana pasada ya había avisado que se iba a dar esta validación y que él iba a impugnar. ¿Por qué lo dice? Porque está en su derecho. Porque está en su derecho. Sin embargo, lo que es importante señalar es que el proceso electoral en el Estado de Puebla está concluido. El Instituto Estatal Electoral, a través del fallo del Tribunal Electoral del Estado de Puebla, ya da como ganadora a Marta Elika Alonso como gobernadora electa de Puebla. Pero bien, algunos medios, por ejemplo, como la Jornada de Oriente, sale a decir que el tribunal desmiente que hoy no va a ser ratificada la gobernadora, etcétera, etcétera. Falso, de toda falsedad, como dicen los periodistas. ¿Cuál es el punto? Al momento de que la autoridad de Puebla desahoga las impugnaciones y determina que Marta Elika Alonso es la gobernadora electa, se termina el proceso electoral en el Estado de Puebla. El señor Luis Miguel Barbosa está en su derecho de inconformarse y ahora hacerlo ante una autoridad federal. Sin embargo, sin embargo, ¿por qué no podría llegar a proceder? Y digo podría porque nada está escrito y yo no soy la autoridad. Podría no llegar a proceder porque precisamente el recuento voto por voto, casilla por casilla, lo llevó a cabo el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Es decir, la autoridad federal. Pero bueno, vamos a escuchar a la otra parte que es la señora J. Kurpolensky, dirigente nacional de Morena, y al señor Luis Miguel Barbosa, excandidato a la gobernadora por el Estado de Puebla. Las leyes no valen, la legalidad no valen y la decisión de los poblanos tampoco. Es muy claro y este recuento dejó de manifiesto todas las irregularidades que se presentaron, toda la corrupción, toda la manipulación, cómo metieron boletas que eran de otro color, boletas que ni siquiera estaban dobladas, hubo más boletas. Me recordaron el fraude del 2006, a fin de cuentas, panistas con panistas, haciendo los mismos años, las mismas deshonestidades, tratando de robarle la esperanza a la gente. Votaron, es un hecho que Miguel Barbosa ganó la gubernatura, pero el querer tapar las tropelías del exgobernador Moreno Valle, hace que use a su mujer para ponerla. Eso es violencia de género, querer usar a una mujer que porque sea su esposa para taparle todas las tropelías. No, no se va a quedar así. Nosotros no nos damos por vencidos. Vamos a ir hasta el final y vamos a defender el triunfo que tuvo Miguel Barbosa de gobernador y no esta manipulación de esa cochina elección de Estado que se hizo en Puebla para la gubernatura estatal. Gracias. Solamente decirles que estamos preparados para la impugnación. La interpondremos en el plazo legal dentro de los cuatro días siguientes a que seamos formalmente notificados. Hoy esta noticia ha sido de medios de información. Así es que todas las pruebas, miles de pruebas que ya están aportadas y que también agregaremos como pruebas supervenientes, serán las que sean parte del expediente y será la sala superior del Tribunal Electoral de Justicia de la Federación el que resuelva en definitiva sobre la validez o anulación de la elección. Se anulará la elección. Habrá una nueva elección extraordinaria y morena. Morena y Miguel Barbosa arrasarán en las urnas por segunda ocasión. Así será. Vamos por la anulación porque... Bien, pues esa es la expresión de Jacob Polesky, la dirigente nacional de Morena y Luis Miguel Barbosa Huerta, excandidato a la gubernatura por el Estado de Puebla. Lo que Jacob Polesky dice está muy torcido. Yo creo que ni ya se entendió, la verdad. Pero me parece que es clara en decir que hubo muchas irregularidades. Sin embargo, le repito, todas las irregularidades habidas o por haber fueron ya contabilizadas por la autoridad federal en este recuento de voto por voto, casilla por casilla. No fue la autoridad estatal de Puebla quien hizo ese recuento, fue la autoridad federal. Y en ese recuento se anuló lo que se tenía que anular. Le pasa la cuenta al Tribunal Estatal de Puebla y son ellos quienes emiten su fallo. Eso es algo muy importante. Y le repito, las cifras 59 casillas fueron las que se anularon para todos los partidos y no alcanzan a ser ni representar el 20%, lo cual hace inviable anular la elección. Y por eso es declarada Martínez Calonso como gobernador electo del Estado de Puebla. Tienen razón los panistas y la gente de la coalición o la gente afina a Martínez Calonso en decir que hoy en Puebla hay una gobernadora electa. Sí, sí tienen la razón y tienen argumentos legales puesto que la autoridad estatal quien se encarga de realizar las elecciones aquí en el Estado de Puebla ya dio ese fallo y ya dio por terminado. Es decir, la gente de Morena o quien estuviera en contra ya tuvo la oportunidad de presentar pruebas, de impugnar, ya lo hicieron, ya se desahogaron y las inconsistencias no alcanzaron para anular la elección y por eso se declara Martínez Calonso ganadora. Ya escucharon a Luis Miguel Barbosa, a la otra parte, donde dice que él va a buscar impugnar en un tribunal federal. Pero de una vez les aviso, ese tribunal federal es el que hizo el recuento de voto por voto, casilla por casilla. Si Luis Miguel Barbosa le va a pedir por ahí al tribunal que anule, no va a proceder. Alejandro Armenta, el senador por Morena, salió el día de ayer a mostrar un bonche de boletas electorales que supuestamente le llegaron de manera anónima a su escritorio. A mí me da mucha risa porque la verdad creen que ese cuento chino no lo vamos a creer. No hay que ofender la inteligencia de la gente, pero bueno, supongamos que sí. Le llegó de manera anónima. El señor senador incurre en un delito federal al tener en su posesión boletas electorales. Aún así, esas boletas electorales, y miren que mostraron como 30, 40, tampoco alcanzan para hacer una anulación de una elección. Sin embargo, pues ellos están en su derecho y van a proceder con su impugnación. Eso será parte de otro proceso y será parte de otro capítulo que ya no corresponde a el proceso estatal electoral del Estado de Puebla. Eso se los quiero decir muy claro para que no se enojen. Uno, y para que no los engañen. Hoy en Puebla hay gobernadora electa, se llama Marta Erika Alonso, y hoy en su mayoría los panistas o la gente afín a Marta Erika Alonso están celebrando a grito pelado. Así las cosas en Puebla. Yo soy Víctor Cabrera, le agradezco el favor de su atención en este reporte especial BCN 2018 y con este programa especial justamente cerramos también nosotros la serie de reportajes y coberturas que realizamos de manera político-electoral en este 2018. Llegamos a este punto en el que no hay duda en que la autoridad electoral ya declara a una persona gobernadora del Estado de Puebla. Si el señor Luis Miguel Barbosa decide impugnar, ya es tema y harina de otro costal. Gracias por su atención. Síganme en las redes arroba Víctor Cabrera MX en Twitter y en Instagram. De esa manera usted y yo seguimos en línea. Muchas gracias. ¡Sí se pudo! 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 ¡No se gana ahora! 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 ¡Ya ganamos! ¡Sí se pudo! Gracias por ser parte de Nuestras Noticias Una producción de BCN Tu canal Nuestro canal Nuestro canal